Ellos hicieron una experiencia en la que les pusieron chalecos con vibraciones a personas sordas. ¿En serio? Y además de eso, interpretábamos las canciones. Entonces, era como cantarles y explicarles la historia de la canción, pero ellos también sentían las vibraciones. Es decir, una canción de amor porque era como una vibración lenta. O sea, era como, no sé, una más emoción, como que sentían súper fuerte. Entonces, siento que ellos lo que hicieron es también como romper esa barrera de que uno pensaría que la música es algo que jamás una persona sorda va a vivir. ¿Cómo sería el mundo o la comunidad de sordos? ¿Cómo la describirías? Platícame un poquito de qué es ese mundo. Pues, la verdad, yo siento que es muy diferente. O sea, tú vas a una fiesta y, por ejemplo, todos están sentados como que en bola porque al final la comunicación es visual. No es como que cada quien está parado y estás escuchando al de atrás. Al final es, o sea, las personas son súper así de que están juntas. También les gusta, por ejemplo, escuchar música. De hecho, pues, también ahorita puedo platicar un poquito de Coldplay, pero les gusta todo el tema de la música. Siento que son muy unidos. Y a nivel nacional... O sea, a los sordos les gusta escuchar música. Sí, no a todos, pero yo me he dado cuenta que a muchos les gusta. Aparte es de que les suben así a todo para sentir las vibraciones. O sea, quieras o no, pues ellos saben que también es una forma en la que se hace una fiesta y también la viven así. O sea, no es como que silencio. O sea, una fiesta para solos debe ser una locura de lo que suena, ¿verdad? Pues sí, también, o sea, las de jóvenes. Obviamente, si nos ponemos a una fiesta de mis papás, pues ellos ya no ponen de que reggaetón ni nada. Pero de los de mi edad, sí, es lo mismo, la verdad. Pero si no escuchan, ¿por qué les suben a la música? De hecho, eso que dijiste del ruido que se llega a escuchar el psst, se llama tinnitus. Y es algo que hace poquito como que se descubrió. Y de hecho, una persona que lo ha metido un buen es Chris Martin, el de Coldplay, porque él tiene eso. De hecho, él tuvo el problema de tinnitus, que de cierta forma es un tipo de pérdida auditiva en el que él hace como 11 años anunció que tenía esto y él empezó a crear como proyectos en los que buscaba platicarle a la gente pues de los problemas que luego podemos tener de audición, porque pues es algo que no se habla casi siempre. Y de hecho, hace como tres meses cuando estuvieron aquí en México, tuvieron intérpretes de lengua de señas, que de hecho fui yo, la intérprete aquí en el concierto de Monterrey, en el que ellos hicieron una experiencia en la que les pusieron chalecos con vibraciones a personas sordas. ¿En serio? Y además de eso, interpretábamos las canciones. Entonces era como cantarles y explicarles la historia de la canción, pero ellos también sentían las vibraciones, es decir, una canción de amor porque era como una vibración lenta, o si era como, no sé, una más emoción, como que sentían súper fuerte. Entonces siento que ellos lo que hicieron es también como romper esa barrera de que uno pensaría que la música es algo que jamás una persona sorda va a vivir. Y todo empezó porque Chris Martin se vio en ese problema de tinnitus también.